Tianguis Orgánico de Corazón, Palenque, Centro de Negocios, Exposición, Degustación, Áreas Infantiles y Venta de Productos Orgánicos, Frescos, No Tradicionales, Pesqueros y Agropecuarios. Acude a la explanada del Parque Central este sábado 20 y domingo 21 de julio de 10 de la mañana a 8 de la noche. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas.